Música Yo creería que no se puede reciclar Hasta donde se cree que no se puede reciclar Hasta donde tenía entendido o no Hasta donde entiendo no es reciclable Yo diría que sí Yo creo que no Música La idea es que hoy estamos haciendo una campaña para que la gente sepa que Nicopo es 100% reciclable Estamos enseñando a la gente para que agregue aquí sus residuos desechables La máquina tiene en esta parte de acá unas resistencias que calienta Para posteriormente sacar algo consistente como esto Estamos haciendo cosas nuevas como útiles escolares Música Es una idea maravillosa Realmente no estamos hablando de pocas cantidades de este tipo de productos Si nosotros los usamos estamos hablando de cantidades, de muchísimas cantidades de productos Y que ustedes los puedan utilizar Y que nos puedan ofrecer a nosotros una variedad de productos diferentes Hechos con cosas que nosotros consideramos desechos y que algo que no vamos a utilizar Es una idea maravillosa Muy chévere, muy chévere, muchas gracias No me viva Los felicito por la campaña que están haciendo porque realmente uno cree que Nicopo no es reciclable